Hola chicas, bienvenidas de nuevo a mi canal Y bueno, hoy les traigo un video Que no se ni que mas estresarlo Al decirle que yo no estoy tratando de presumir En nada de lo que tengo, yo no soy esa clase de persona De presumir en lo absoluto Porque todo lo que tengo lo he tenido Por sacrificios y ahorro Y etc Mi coleccion es bastante grande Comparada con una persona normal Pero tampoco es una cosa exagerada Me cabe todo cómodamente En lo que tengo Ustedes saben que yo llevo haciendo maquillaje Bastante tiempo Y es algo que me apasiona Y que todos los maquillajes que tengo los utilizo No tuve el tiempo Pero si los utilizo me tomo el tiempo En cada vez tratar de usar Todo lo que tengo Me lo pidieron Me delate mucho en hacerlo Porque he tenido otros videos En los cuales los he hecho Y he tenido resultados negativos Pero nada mas me queda decir Que esto lo estoy haciendo con mucho amor Porque me lo han pedido Porque se que a muchas le interesan Como uno tiene organizadas las cosas Que es mas el propósito Por la que la gente lo pide Para ver como uno organiza Todos sus cosméticos Quería estresar eso Que no lo estoy haciendo Por presumir nada de lo que tengo Yo soy Muy agradecida a Dios Por darme todo lo que tengo A mi esposo Que siempre me complace en todo lo que quiero Que si él ve mi video Te amo mi amor Y pues nada Quise hacer este video separado Porque cuando empecé a grabar el video Estaba aguantando la cámara Y pues no me senté A hacer un intro Para el video So Solo quería decirle eso Que no estoy Presumiendo nada Me lo pidieron bastantes veces Y me demore Por el mismo hecho Porque se que hay personas Que siempre se toman de su tiempo Para dejar algo negativo Y Pues ese no es mi caso Yo no estoy haciendo esto para presumir Lo hago con mucho amor Porque me lo pidieron Y bueno Aquí les dejo el video Espero que sea desagrado Perdonen que la cámara Este Este media virada Y se esté moviendo mucho Y todo eso Pero la tenía en la mano Y yo no soy de muy buen pulso So Estaba enseñando algo Y estaba mirando otra cosa Pero Quise Este Sacar el video del medio Porque es uno de los que más me han pedido Donde que Renove todo Este Mi lugar De donde Hago mis maquillajes So Nada La dejo con el video Espero que les guste Les invito a que se suscriban Si no lo han hecho Me dejen sus comentarios Sus deditos arriba Y las voy a estar viendo En el próximo video Quédense viendo el video Bueno chicas Bienvenidas A Este Este video Este es un video que me han pedido Mucho Y Hasta en el canal de vlog Me pidieron este video Eso lo estoy haciendo Y es que le de como Contour De mi vanity Y De como organizo mi maquillaje Y etc Eso es lo que voy a hacer Tengo tres videos Más que grabar Eso me van a ver Con la misma ropa El mismo look Para todos los videos Pero no se aburran Pero Estoy aprovechando Solo So Lo que voy a hacer es Me voy a echar para atrás Y Sacar mi cartera Del medio ¿Verdad? Y Ay perdón Y les voy a mostrar Y así se ve La área Sorry No me miren No miren eso Que esa es la vacuum Y bueno Esta es la área Eso es una bolsa De cosas que Buston and Hall Solo miren eso Bueno Esto que es lo que siempre Ven casi en todos mis videos Este es el control De las luces Y bueno La luz Y ya se que yo Eso que puse ahí No se si De mantenerlo Bueno El espejo Es este Este espejo Mide Cincuenta y pico De pulgadas Creo Si es Cincuenta No Cuarenta y ocho pulgadas Y Las luces El espejo Lo conseguí En Lo conseguí En Este En Home Goods Las luces Las conseguí En Home Depot Igual que las bombillas Y Bueno Si El Escritorio Y El El Drawer Es de Ikea Y Bueno Yo lo voy a seguir Diciendo Mientras vaya Le vaya Mostrando Si tengo PJs Y Pues la camisa Con la que utilicé Para hacer el video No mirar Por favor Vamos a empezar Esta silla Es de Aquila Una silla Normal Plástica Blanca Y es Super Comoda Bueno Me voy a sentar Porque yo soy así Esa es la Cámara Con la que me saco Foto Es una EOX Rebel T3 Y esto es una Cocinita Que yo conecto El teléfono Y pues Escucho Música Esto Que lo puse aquí Pero Cuando hago video Pues a poner la brocha Y para que no se me manche El escritorio Tengo que comprar Este Tengo que comprar La El glass Y mis lentes Entonces El escritorio Tiene Dos gavetas Y la primera gaveta Es un desastre Yo no organice esto Ni por el propósito Del video So Yo les voy a enseñar Como están las cosas Aquí Por lo que tengo Son bolígrafos Los cargadores De mis tres cámaras Y una extra batería Que tengo Esto es El calendario De T25 Que Pronto lo voy a empezar Y debajo tengo un calendario Aquí tengo Esto que se le cayó A mi wallet Y tengo que Volvérselo a poner Acá atrás Tengo una cajita Que son de unos anillos Una tarjeta Extra Y acá también Un lighter Para las Velas Muchos recibos Sticky notes Esto es Que es para darle Volumen A las A las A las pestañas Perdón Que esto va aquí Acá abajo Tengo muchas Beauty blenders Y yo la metí En una bolsita Para que no cojan Este No cojan Polvorín Afuera So Tengo esta Que la compré En Kohl's Esa Que la compré En Walmart Creo Y las otras Son esponjitas Negras De esas Más Más Sticky notes Esta es la cajita De los brazaletes Esto Esto Es una Muestra De la piel Esto Que es lo que utilizo Mucho Para agarrarme El cabello Para poner El celular En este En este En estas Cositas Yo las compré En la tienda Peso Estos tres Eran tres Por un dólar Aquí tengo Todas las Máscaras Que tengo Abiertas Al momento Correctores Y delineador De lápiz Gel Líquido Todo eso En la próxima Tengo Delineadores De colores Prebases Y primer De ojo La crema Que utilizo Para la cara Que es para Las manchas Y Para las wrinkles Y todo eso Tengo esta crema De Estelar Tengo Este Makeup Set Un setting Setting Este Mist El Una crema Para la cara Y otra De Crema Para la cara También Esto que está aquí Son Esto que está aquí Son navajas Yo les muestro Para que son Esas ahora Acá atrás Tengo Los Esto que son Para las cejas Que casi Nunca La uso El ticket De la De la cartera Otro light Un cepillo Que lo utilizo Para esfoliarme Los labios Cuando Lo esfolio Una wallet Y esta foto Que fue Del party De mi esposo Del trabajo Del año 2013 Y nos sacamos Fotos Cómicas Y Pues aquí Tengo Todo lo que utilizo Para sacarme Las cejas Esto Y el curling El eyelash Curler Aquí tengo Todo lo que utilizo Para las cejas Aquí tengo Jumbo Pencils Aquí tengo Todo lo Los tattoo Colors Tengo Dos Cuatro Seis Cosas Para la Cara Todo eso Un lip Esfoliator Todas las Primers Para la cara Entonces Por aquí Perdóneme Por aquí Ahí tengo El tripod Entonces Esto Lo compre En Target Y Son Seis piezas No Espérate Dos Cuatro Cinco piezas Perdón No sé ni contar So Son tres cuadritos Así Y este Largo Y el tray Que si yo quiero Lo puedo separar Pero pues no lo separo Para no tener Tanto Revolu So En el Grande Tengo todas Las brochas De la cara En este Tengo todas Las brochas Pequeñas Todas las brochas Para la sombra Y todas Las brochas Para difuminar Entonces Aquí atrás Tengo Este botecito Y este botecito Lo que tiene Son bobby pins Es una kabuki Abajo Tengo Una beauty sponge Y Más bobby pins Que Son esenciales Para mi Acá arriba Lo que tengo Es un espejo Tengo Eso Que es Como un Cofrecito Y tiene Una flor Rosada Y como vi Que esto Tenía rosado Pues lo puse Ahí Esto es Un ultrasonido De mi bebé Y una foto Y una foto Familiar De los tres Antes de que tuviera A la beba Y todos Y todos estos Son los perfumes Que estoy Utilizando El Juicy Couture El El de Paris Hilton El Mambo De Liz Claiborne Y Creo que se dice así Y este El de Victoria's Secret El Very Sexy Very Sexy Now Y este Buguito Lo tenía En En la sala Pero como que no iba con nada Solo puse aquí Y bueno Esta es la tapa De la cámara grande Entonces En esta gaveta Todos estos frasquitos Que van a ver Son frasquitos Que he comprado En la tienda de dólares Pues aquí tengo Delineadores Brown y negro De ojo Delineadores De colores De ojo Y delineadores De labio En la segunda gaveta Tengo todas Lo que son Bases Y Polvo Acá Lo que tengo Son labiales Labiales Lip Glosses Eh Si Eso es lo que tengo Eh Aquí Tengo Lo que es Todo rubol Iluminador Eh Bronzer De todo tipo Yo trato de acomodarlo Como por marca Por ejemplo Aquí todas son Elf Este Estos son Eh De estos de Prisma Los rubores Estos de Puerto Rico De Prisma Eh Esto es un iluminador De Ulta Y esto es de New York Color Acá tengo las paletas De BH Cosmetics Que una es Eh De blushes Y esta es Que tiene Este Contorno Y todo eso ¿Ves? Aquí tengo De Bisú Eh Eh De Elf De Wet n Wild Profusion Maybelline De la De la Icing Store De Essence Trato de mantenerlos Todos Como organizados Por marca La cual No es algo Que Fuese Esencial Para mi Pero Lo prefiero Así Eh En esta otra Gaveta Tengo Todo lo que son Paletitas Ah No muy grandes Por ejemplo Aquí tengo Todas las paletas Cuarteto Y octato De Bisú Estos Son Todas las paletas Que tengo Paletitas Este De Wet n Wild Igual que aquí Toditas son de Wet n Wild Menos estas Cuatro Que Menos estas Perdón Estas cuatro Que son de Elf Y de Ulta Estos son Los octatos De De Wet n Wild Estos son Cuartetos Que me llegan Uno que me llegan Que cuando uno Compra 19 dólares O más De Ulta Se te viene En el bolsito Eso es eso Que los tengo acá Tríos Y esta paleta Que me la mandó De Cifichu De Puerto Rico Que es esta Es unos colores bellos Y me gusta mucho El empaque Como abre Esto De la marca Jovi Entonces aquí Tengo De NYX Y Las tres paletas Que he conseguido De De Maybelline Estas son Los Brides Los Smokes Y los Nudes Necesito comprar La Rose One Pero que no la he visto Pero si la llego a ver La compro Aquí tengo Todas las paletas Grandes Y yo les voy a mostrar Como yo lo organicé Tengo que comprar Un Un Label Maker Pero todavía No lo he visto Vi uno Pero vale como 40 dólares Y yo le iba a pagar 40 dólares Por un Label maker So yo cogí Un papelito Y puse Que edición Era cada una Todas son De Bueno De aquí para arriba Son toallitas De BH Cosmetics Esta es de Bettina Que solo la venden En Puerto Rico Esta es de Profusion Que la conseguí En Puerto Rico También Esta es de NYX Esto es BH Cosmetics BH Cosmetics BH Cosmetics También Y estas dos Esta es la La que utilicé En mi look hoy Y esta es la La ¿Cómo se llama esto? Los naturales Los neutrales Y esta paleta Que casi Jamás La uso Que es la De ELF La de Ciento y pico De colores Entonces Aquí Perdón Aquí tengo Estos libritos Que son De maquillaje De sombra De Son los Little Black Beauty Books De ELF Estos son Todas Sombras De Profusion Esto es Una paleta De Bisú Esto es Una paleta Estas dos paletas Son de NYX Estos son Todos Sombras De De Bisú Y Algunas De Essence Un color De Ravelin Tengo Aquí También De Esta marca Que es de México Yo nunca La he visto De ningún Otro lado Me lo mandaron De México Brillitos Y sombras De Bisú Estos brillos Que son De De Wet n Wild Single Shadows De NYX Wet n Wild De Glam Eyes Tengo de Todo ahí Tengo Esta Que son Los Formatos Viejos De Meilani De Todo Tengo Entonces Aquí abajo Lo que tengo Son los Brillitos Fake Eyelashes Todo eso Y acá Lo que tengo Es un Bultito vacío De Cosméticos Y por último Son todos Mis backups Aquí abajo Ay Y mis Y mis Lentes Viejos Pero Aquí tengo Todas estas Mascaras Que no Están Abiertas Y todas Estas Cosas Que se Me Están Acabando Pero Poco a Poco Las Voy Sacando De aquí Y hasta Una Esta es Esta es la marca De la verdecita Que les mostré Se llama Son de la marca Air Air No Earth Therapeutic O Something like that Y es una Beauty Blender Sponge Y es Buenísima Muchísimo Mejor Que la De Real Techniques Me encanta Y Todo eso Y esto Sería Todo lo que yo Tengo De maquillaje De maquillaje Gracias por ver el video